¡Vamos a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? Soy Poker y bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos a la tercera parte. No sabemos si la última porque se nos está liando de una manera muy bestia. Estamos con Exeku y Calabuzz que acaban de revivir después del último día. Os aconsejo mucho que veáis la segunda parte y si no habéis visto la primera, pues evidentemente tampoco os lo voy a decir. Osito, venga, me la juego. ¡Dios! ¡Vamos! ¡Asaku! ¡Vamos! Munición máxima. Calabuzz, tu osito. O sea, lo más importante todo. Me dices, you don't have teddy bear. Muy bien. A ver, a ver, céntrate. ¿Dónde caí? Seguro que ha reaparecido allí. No, seguro que ha vuelto a reaparecer en esta ronda en este caso. No sé, eh. ¡Un titán! ¡Eh! Tú, un oso con un titán en la mano. ¿Dónde? Eh, donde los tres teddy bears que se montaban. Yo no lo veo. Pues yo sí, a la izquierda. Calabuzz. Ah, sí, vale, lo veo. Deja las drogas. ¿Tú, el oso estaba donde caí yo o donde spawmeo al principio? Vale. He encontrado un teddy bear. ¿En el suelo? Sí. Vale, pues ¿dónde caí? ¿En unas piedras caíste? Sí, caí por esta zona. Por aquí. No sé dónde. Enfrente estaba. Eh, vale. Pues vamos a dejar uno, ¿vale? Super mega ultra importantísimo. ¡Eh! Un oso de estos de su puta madre. Píralo, píralo. Eso es bonificación de algo. La pillo yo, ¿vale? Sí, sí, cógelo. Oxígeno bonus, perfecto. Oh, perfecto. Dos minutos, dos. ¿Y tú te has comprado lo pepino? Yo sí. Ah, vale. ¿Qué es lo pepino? Lo de 5.000. Yo sí me lo había comprado y al morir, pero se me ha guardado. Me quedan 60. Eh, no os voy a engañar que necesito un cable porque no mato un cagao. Mejor. ¿Puntos? Ya, bueno, pero si no hacen falta puntos, bueno. Eh, para armas y cositas así. A ver, yo si quieres te mato. ¿A mí? A todo. Lo que hay adelante de la mira. Oye, me cago en la verga, chaval. No hace más que salir zombies. Vamos. Hombre, es que quedan 36 aún. No, es que como en este juego no salgan zombies es que algo han hecho mal, pero ya. No sé si he puesto losito. Eh, ¿te imaginas un custom sin zombies? Voy a esperar para poner losito para vosotros. Hombre, pues no tiene mucho sentido, la verdad. Ya, aguanto tres toques de zombies, eh. Quedan 26, eh. Se puede dejar muñón, ya. Ay, mía, ¿dónde me he ido a meter? Vale. Adiós. Vaya mierda de muñón que no he hecho. Vale, yo he dejado alguno por ahí, eh. Vale, pues a tomar por saco. No sé si son de los buenos. Tú, yo ahora mismo llevo una concentración de libro, eh. De manual, o sea. Eh, vale, sí. Hay un tuido lento. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. ¿Pero por qué tienes una piña cerca del tuido? He sido yo, he sido yo. Lo has matado. No, no, está vivo, está vivo. ¿Seguro? Vale, quedan seis, cinco, cuatro. Apareces toda la cuenta atrás o algo. Y los dos los tengo yo aquí. Aún no dejen un cago, un algo raro. Vale, y el otro va por ese eco. ¿Puede poner el teddy bear, por favor? Sí, ya está. Falta uno. Ah, no. Ah, mira, las cuatro. Hostia, estamos en el final, eh. Activé el gamble bear. Chicken, price. Son bebidas. Yo get points. Adiós, adiós. ¿Qué es eso? Hasta luego, mira mis puntos. No entiendo nada. He ganado puntos. Refueling. Pero, ¿qué coña has hecho? Pero, a ver, has pagado 500 para usar eso, en realidad. No, para ponerlo. Para poner el osito. No, pero luego ponía 500 para el gamble bear o algo así. Pero, ¿cómo has ganado puntos? Eh, porque me ha puesto que iba a ganar puntos, sin más. Ah. Vale. ¿Y el fusible? Eh, no lo tenemos. ¿Y la europea? ¿La qué? ¿O sea, dónde has dicho que ha sido? ¿Y la europea? Lo de Rajoy, tío. No me he enterado de lo que ha pasado con Rajoy. Tú, ¿el oxígeno? Eh, hay que buscar el fusil. ¿Por qué me pita esto en plan estoy reventado? Si llevo todavía 71. No sé, yo estoy muy rayado, eh. Necesito el fuel. El fusible. 200 o oxígeno. Vale, fuera. A ver. Pobre, te oigo quejarte por ahí. Sí, sí, no. Se queja el hombre este. Me va quejando solo. Vale, chavales. Necesitamos... ¿Había alguna puerta que se abriese con la electricidad? ¿En el principio? Se suponía que no. O sea, que ya no. Pero puede ser. Se suponía que ya no. Buena respuesta te he dado. Antes sí, pero ahora no. ¿Sabes? Al igual que ahora no, antes sí. No he entendido nada. O sea, ¿sí o no? Tú no has visto a José Mota. Yo sí he visto a José Mota. ¿Qué pasa? Con José Mota. Adiós. ¿Y esto? ¿El qué? Cosa rara es que estoy viendo, pero no os preocupéis. Yo aún así también sigo pensando cómo coño se mueven los números de... Los que hay en la pared. Pues esos números... ¡Oh! ¿Eso? Ah, es que se ha usado el banco. Esos números se mueven cuando tengamos el fusible. Más de todo. Es muy rico utilizarlo. Como personas caballeras. ¿Os parece? Sí. Vale, yo me estoy dando una vuelta por el mapa. Por sí. Cuida bien. Yo estoy buscando el fuse. Fusible. No puede estar, tío. Vete tú a saber. Y vete tú a saber cómo es. Hombre, supongo que será el típico fusible, ¿no? De todos los custos. El fusible de abandono es cool. ¿Cómo era ahí donde estaba? Era como un fusible. Estaba escondido de cojones. ¿Estaba escondido? Sí. Pues igual me cago en la leche, tú. No sé. ¿Te parece bien? Que igual nos toca tirar de caja, compañeros. ¿Por? Porque igual está dentro. Pero eso eran las bengalas. En el de school estaba la... Eran las bengalas, ¿eh? Sí, sí, estaban las bengalas. Ya, pero como no lo hemos visto en ningún lado, pues es lo que mi mente me está ahí. ¿Dónde está la caja? Es un poco sabia. O sea, quiero decir que está bien. Piensa. A veces un poco retrasada. También podemos bugarnos en una puerta y salirnos del mapa. Pero bueno, mejor no hacerlo. Ah, la ahí cojo munición. Vale, puedo medio confirmar a mi manera que en la zona del Pakapunst y en la zona de al lado del Pakapunst, donde está la primera caja, no hay fusible, ¿vale? Vale. A ver si lo veo. ¿Es fiable mi información? Pues no. Ahora se cubrirá algo que será como un palo, así pequeñito. Se volverá todo loco. Nos volveremos todos locos con él. Gastaremos todo el dinero. Nos tocará. Será una gran especial de mierda. No, pero he visto un molotov y está a punto de deciros. Ahora he visto un palo. Te lo juro. ¿Qué dices? Sí, pero era un molotov, era un molotov. Confirmo. El mapa no es tan grande. ¿Dónde está el fusible? ¿Qué? Acabo de activar esto que no lo habíamos activado. Ah, pues mira que bien. ¿El qué? Bueno, pues igual es importante para el fusible, ¿sabes? ¿Pero el qué era? Bueno, te va a dar ocho fusibles en la mierda esa. Marguela, ¿qué es este hombre? Espérate que hemos activado los tres que antes no habíamos activado ninguno. Oye, igual ha abierto algo raro. Por eso te lo digo. Pero te despojonas. ¿Qué pasa? Lo tengo. ¿Qué dices? Estás de flipe. Sí, lo he encontrado. ¿Dónde? Es que es un puto... ¿Pero lo has pillado? No, no lo voy a decir. Venga, romperos la cabeza. No, y una polla, y una polla, ¿sabes? Y una polla que me da 27 vueltas. Espérate, que les ocupo de estar en troll mode. No, 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 no. A ver, ¿pero dónde estás tú? Una puta textura de mierda. Que no, que sí, venga, bajar. Que sí, además cuesta 500. Que, mira, está... ¿Dónde estaba el charco este grande que te... Si vas hacia la derecha hay una sala? ¿El agua? Pues ahí, ahí, venir. ¿En la sala? Sí, se ve de sobra que hay un puto fusil, tío. Pero de sobra, míralo. Pero si... Pero si tú, que yo he mirado antes. No, no, pues mira, 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 mira. ¿Lo veis aquí? Adiós. Ah, bueno, ahí no he mirado. Eh... Vale. Bueno, yo creo que sí he mirado. Creo que ha sido el peor error del mundo que lo pilles tú, SQ. ¿Por? Porque no lo puedes poner ahora. ¿Por? Hasta 500. ¿Qué? Creo. No, ponerlo igual no cuesta. Sí, 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 cuesta. Los ositos cuestan. Bueno, pero... Ahí lo mejor, que me estoy muriendo también. Lo cual está de pura... Eh, pues igual, prueba a ponerlo. Si no te deja, dejas que te mueras. No, no me deja. 500. No, no, no. No te revivas, no te revivas. Espera. De todos modos, la has cagado mucho porque no tienes pasta para pillarte después la máscara. ¿Pero qué quieres? ¿Que se le caiga el fusible al suelo y cogerlo tú o qué? Sí, sería una idea. ¿Pero tú crees que se le caerá al ser de 500? Igual al ser de 500 no lo pierde. Hostia, qué liada. Maldito Seku. Igual nos toca pasar hasta ronda, tío. No, espérate. ¿Y por qué no pasamos de ronda rápido? Así, en plan... No, porque no. Porque mejor dejar que muera Seku. Deja que te mate, Seku. El banco, tú. El banco, el banco, el banco. Que no se muera, el banco. Vale. Que saque un poco de pastuela y ya está. Claro. Yo me tiro. Por eso, por eso. Por ahí no es, Seku. No, no, no. Eh... Es que me voy a morir. Ese es el problema. Ah, vale, vale, vale. Guay. He quedado con elza mi carabuz. Eh... Sí. ¿Dónde está? Me queda nada. Vale. Vale. Guay. Venga, podemos, compañeros. Tú y la bombona de butano, ¿dónde está? Que necesito aire. Seku lo lleva. Eh... Arriba. Arriba tiene su mano. Vale, vale. Está por aquí, ¿no? Sí. El banco estaba subiendo las escaleras de la... Mira cómo es alto. Mira cómo es alto. Míralo. Míralo. Mira cómo es alto. Mira cómo es... ¡Epa! ¿Dónde estáis? Eh... Yendo hacia las escaleras. ¿Qué pone? ¿Qué pone? Tres segundos. Arriba a la izquierda. No, es que esto es lo de antes y he muerto. Esto es lo de antes y... Sí, pero... Pero has cogido máscara. Sí. Pues entonces ya no pasa nada. Tenías 25 segundos. Esta vez sí te los ha dado. Ah, amigo. Bueno, espero que pueda sacar pasta de la que yo haya metido. Sí, porque cada uz antes me ha quitado. ¿Dónde se saca? Es comunitario. Eh... Pues va bueno. Sí, ahí. Sí, mira. Ya te voy a ratear un poquito, ¿vale? Vale. Ya que estoy, pues... ¿Ratear qué? ¿Es quitarme un poco? Claro, claro. Bueno, ya ves tú. Lo que lo voy a utilizar. ¡Hala, venga! Me cago en la pizza. No, claro. Por si acaso, ¿sabes? Sí, sí, no. Para llevar, para ir pagando... ¡Uopa! Espérate, espérate. Espera, mirad el número de aquí. El que salía por aquí dentro. ¡Dios! ¡Qué hijo de puta! No le he tocado. El 3 era el 4. Sí, te ha dado 10 puntos. ¿Número 3 o el 4? Sí, te ha dado 10 puntos. Ah, sí, sí. Cierto, cierto. Bueno, cada uventa que vamos a poner fusible. 1, 1, 7, 2. El 3, o sea, el 3 botones, ¿cuál era? 4, 3. Y 3, 4. Vale. No, no, no. No, no. ¿Qué? No, Poker, sí, es súper fácil. No hace falta apuntarlo. Vale, vale. ¿En 3 botones qué número era? Dale. Ahí está. ¡Wow! ¡Wow! Vale. Increíble, increíble. Se puede activar. 1000 puntos. Sí, number 1. El 2 era el 7, ¿no? Hola. Cuidado, cuidado, cuidado. El zombie. El zombie. El zombie. ¡Quítamelo! Pero que, espérate. Antes de que te pongas a hacerlo, si es que es un cabezón, me alegro. De verdad, te lo prometo, me alegro. Es que me alegro. Por jugar tan en plan... Adiós, que me revienta a mí. Por jugar tan en plan... Que no hay prisa. O sea, llevamos tres putas partes. Mira, y va directo. Es que se lo voy a acercar otra vez, hombre. ¿Pero qué partes? ¿Qué dices? Vamos a mirarlos primero. ¿Y cómo sabes que es ese orden? ¿Por qué? ¿Cómo sabes que es de izquierda o derecha? 10 second left. A ver, supongo que será el 4. No sé el 4, venga. Ponlo que la voz. El izquierda será el primero. El 2 será el 4. Pues no me da tiempo. No, el 2 es el 7. El 2 es el 7. Mirad qué cabezón es, eh. Está el solo con el zombie intentándolo poner. Venga. Es que se me acabó el... Adiós. Es que me alegro. No te tendríamos que revivir. Pero a ver, ¿qué quieres? ¿Cambiar a corta parte o qué? Buah, que yo me estoy muriendo también. Tú revivirlo, revivirlo. Revivirme, Secus. Vale, 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 vale. No, que gira... Nada, no. Secus. Oye, ¿dónde está la puta mierda para coger la máscara ahora? Tú muero otra vez, eh. Bueno, muerdas. No, no. Adiós. Y mira dónde has palmao. Tú, Secu. Ven. Sí, voy yo, voy yo. Vamos. Dios mío, tío. Es que te estás dando cuenta cómo las estás liando, que la voz ahora mismo. No, libre, libre. Pues no, no me doy cuenta. Vale, pues te lo digo. Estoy en el puto medio de la vía. Pero que acababa de pasar. Y no estoy haciendo eso porque creo que también lo veas tú. Pero se pone loco ahí en plan... Dios, hay que acabarlo ya. Pero tranquilo, si quedan 8 minutos para que sea una parte normal. Qué ansias. A ver, el primero lo habéis puesto. El primero habéis puesto un 1. Sí, 1-1. Vale, y vuelve, ¿eh? Vamos. Dame el zombi, maldita sea. Pero, ¿qué quieres? Que no te entiendo. Que me des el zombi y lo hagas tranquilamente. No hay corriendo como un desgraciado. A ver, el 2-7. Eh, pues llévate el puto zombi. Ya lo tengo. Por fin. Lo entendemos. Vale. El 2 era el 4. O sea, el botón número 2. Numerito 4. Bueno, pues he puesto el 4. Vale. Luego, el 3. Sí. Según tú. Espérate, espérate, espérate. Vale. Yo haya pagado 1.000. Seco. El 3 era el 4. A ver, escucha. Cada vez que pongamos uno hay que darle aquí, creo, ¿eh? No, no, no. Que ahí ya pago yo los 1.000 de primeras, tú. Que no. Pero mira, mira. Que te pone otra vez otra cosa. Dale para pagar. A ver si te deja. Ya está, ya está. O sea, no he pagado, pero me pone que presiona el 3. El 4 era el 3, tú, melón. Será para probar. Será para probar combinación, ¿no? Supongo. Por eso te estoy diciendo que vas muy rápido. O sea, ¿no crees que lo mejor es darse una vuelta al mapa y mirarlos bien? Pregunto. Bueno, venga, vamos. ¿Es lo mejor? ¿Perdemos más tiempo intentándolo así? No, que tengo memoria. Venga. Yo voy por la otra parte. Tú, falta uno. Este era el 7. Sí, cierto. Había un 7, había un 7. Sí, sí, cierto póker 20 porque no hace falta ir. ¡Oh, perfecto! Ya está, ya está. Espérate, espérate, no le des a uno. No tengo puntos, me dices. ¿Qué dices? ¿Qué pasa? 30.000, tío. ¿Qué va? Si no viene. ¿Cómo que no? Mira, aquí hace 30.000, 30.000. Cuidado. Codes me pone a mí. Oh, adiós. El banco, tú. O sea, hacer puntos todos y luego pasarnos el dinero. Vale, vamos a hacer puntos a saco todos en esta y metemos todo al banco y que lo saque uno y ya está. No hay ni titán, ni speed cola, ni doble tío. No hay bebidas. No hay bebidas. ¿Seguro? Sí, son 250, 100%. Eh, munición. ¿Qué pilla? No sé si quieres malgastar todo lo que podáis. Oye, no me ha dejado comprar oxígeno. ¿Oxígeno? Caigo, 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 caigo. Lleva estrella, eh. En este custom, Caladul. No sé, no me he dejado a comprar oxígeno, tío. Oye, te lo estás marcando. O sea, Caladul. Oye, lleváis un pick ahí de caído. Es bastante... Bastante molón, eh. No, no, no. Escúchame. Que es que yo he muerto un montonazo. No sé, no sé. Tira por la puta máscara. Eh, yo también. A mí me pasó antes también, eh. Pues ya está. La pelea. No, no sé. O sea, es normal que mueras. Es imposible revivirte si mueres al principio de rodar. Literalmente imposible. Bueno, ya no sé. No podríamos haber jugado. Hostia, va a correr, va. Eh, da igual quien mate, SQ. O sea, piensa que va todo lo mismo de este. Esto me mola mucho. Siempre lo dije, tío. O sea, hacéis un custom map. Alguien que esté viendo este vídeo, aunque lo dudo. ¡No, adiós! ¡Adiós! ¡No! Ya, pues esta sí que me duele a mí, chaval. Esta sí que son las que me duele. Tranquilo. Mira, no os rayéis porque... A ver, al final del mapa, pero me tocan mucho los huevos. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Sí, era al final. Si no, ¿para qué coño vas a tener que pagarte? Era al final. Esa que ya hemos recolectado los cuatro sitios, que eran las cuatro piezas ocultas, pero me duele mucho palmar. Es que justo... Te he visto el triángulo amarillo y yo estaba medio encerrado. Y digo, ya está, el puto solo. Pues me ha salido una calavera, tío. Te lo iba a decir... Mira, qué dolor de huevos. Bueno, pues nada, chavales. Esto ha sido la partidita. Yo que sé, el custom ha estado muy guay. Si hubierais visto la primera partida de todas, la primera parte que jugamos, que no la hemos subido a YouTube, veríais como realmente no es tan fácil, porque hay unas cuantas cosas que están muy ocultas y que cuesta bastante encontrar. Pero por el lado del custom, a mí me ha molado. Me ha molado cómo está ambientado. El tema de los... Bueno, el oxígeno no es que me haya molado un montón. Aunque cuando pagas lo de 5.000, te olvidas bastante, pero siempre estás ahí... Es una tocadura de huevos, la verdad. No me ha molado mucho eso. Pero bueno, le da otro gusto al custom. Así que lo he dicho, que la voz es SQ. Gracias por haber estado. Y al resto, pues gracias por estar también por ahí. A todos. Gracias. Alegria.